¿Qué es eso, eh? Arena Imperial ¿Qué pasa si volamos aquí? ¡Ah! ¿Y qué pedo? Sale un robot Derrota a Shogun X ¡Wow, eh! Eso está interesante ¡Hola, Shogun X! ¡Eh! Nos llevamos a una misión ¡Oye! Sí tiene bastante vida, eh ¡Wow! ¡Oh, men! ¿Qué es esto aquí? ¡Eh! ¿Qué es esto aquí? ¡Oh! No, 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 no ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ah! El brote tira, eh ¡No! ¡Ok, ok, ok! A ver, en lo que este wey ataca Llevo el cargar de vida A ver, venga, lo matamos ¿Qué nos da? A ver, un medallón Nos da la máscara Y nos da una espada Ok, ¿este qué hace? Máscara de monido de fuego ¡Ah! Fuego control, eh Básicamente ¡Ah! ¿Corremos y nos hacemos invisibles? ¡Ah! Eso está fuerte, eh Eso está fuerte, 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 eh ¿Qué pasa? ¡Nos llevamos la primera victoria en la primera partida de la temporada!